muy buenas tardes hoy vamos a continuar lo que hemos hablado la anterior semana acerca del producto que es el globo yo pienso que muchas personas van a conseguir trabajar con esto las veces que podamos vamos a mostrar el vídeo completo pero sin embargo estaremos haciendo una continuidad segmento tras segmento o semana tras semana hoy tenemos para empezar queremos mostrarles imágenes de la forma en que se hace las columnas o el arco vamos a comenzar con el arco para que ustedes puedan saber cómo se habla hola qué tal amigos de facebook youtube y youtube qué bueno que están con nosotros en un tutorial más ahora sí lo que ustedes tanto han estado esperando les voy a enseñar cómo hacer un arco con tubo de pvc bien ustedes van a contar un tramo completo el tramo completo de pvc es de cerca de 6 metros nosotros lo doblamos y lo unimos en las puntas pero regresando vamos a ver más y bien amigos como les había comentado muchos de ustedes me habían solicitado cómo armar un arco de pvc en esta ocasión tenemos este arco ustedes lo ven como una especie de una gota porque está amarrado de los dos extremos de las dos orillas aquí están las dos orillas están unidas aquí yo lo hice con un cordón ustedes pueden hacer a que tenga esta flexibilidad su arco o su tubo de pvc poniéndolo unos dos días antes uniéndolo de las puntas y poniéndolo al sol para que para que ustedes le puedan dar esta forma curva y que a la hora de que lo suelten no tome la forma original que tenía recto sino que ya quede un poco curvo obviamente no va a quedar completamente así unidos desde la de las dos partes de la orilla no obviamente lo van a tener que unir y así también va a ser más práctico para que ustedes lo puedan transportar hay muchos colegas que tienen la intención también de que hacen ese tipo de arco pero a la mitad lo cortan y lo unen con cople hay unas uniones que se llaman coples entonces ya nada más no lo este lo doblan y ya lo pueden transportar así es que ustedes con esta sencilla idea pueden transportar su material y bueno ya que estamos listos ustedes se preguntarán qué tanto tengo que llevar hay gente que ya lo sabe hay gente que apenas va empezando nos vamos a llevar nuestra máquina eléctrica que va a ser esta misma la que les va a regalar chastía ahora que gane alejandro el reto bajando de peso bueno una infladora de dos salidas esas son las infladoras mexicanas tenemos bolsa el material para hacer nuestro arco tijeras listón julia aquí yo no les pido monofilamento porque a mí me dañan mis dedos a mí me lastima por eso yo no trabajo con monofilamento no trabajo con curling y su calibrador muy importante a mí me ha funcionado muchísimo y a chasti le encantó este tipo de cubo así es que ustedes lo pueden también elaborar o si no también nosotros lo vendemos en decoración con globos y más tenemos la base ligera que bueno ya no tan ligera porque la hicimos en la que hicimos en casa la casera y por alguna cuestión que necesitamos ponerle globo de 260 utilizamos esta bomba que es profesional y bueno ahora vamos a proceder a elaborar nuestros cuartetos en esta ocasión va a ser un arco para blanca nieves van a ser dos colores azul y amarillo vamos a calibre número 8 calibramos al número y bueno amigos ya hemos inflado la mayoría de nuestros globos que vamos a hacer o que vamos a ocupar para nuestro arco en este momento yo les voy a enseñar una técnica en donde ustedes primero van a armar su guirnalda y ya después va lo vamos a ensamblar en el arco de pvc que ya vimos así es que fíjense muy bien porque esto les va a servir para toda toda la vida así es que pongan atención vamos a ocupar una silla y vamos a anudar yo ocupo mucho este listón porque la verdad a mí no me no me hace ningún daño en mis manos y nada más hago un nudo para que en el momento que terminemos lo jalemos lo jalemos y corra ya fijamos aquí nuestro listón y lo que vamos a hacer tomar nuestro tensarlo esto lo ponemos en el piso para que no nos preocupemos si se cae o no lo vamos a tensar y vamos a colocar nuestro primer cuarteto y vamos a empujar con estos dedos lo vamos a empujar de donde están unidos y vamos a apretar que quede bien apretadito el cuarteto que no se mueva con facilidad a los lados y gira pero no se sale ok muchos de mis amigos ya saben cómo hacer girar los colores pero para los que no sepan que van iniciando ponemos igual los colores nada más giramos un poquito a este lado o a este otro el sentido que quieran empujamos fijamos está quedando bien fijo volvemos a colocar nuestros globos volvemos a colocar nuestros globos giramos un poco empujamos este está quedando muy tenso damos un giro dos giros tres giros y ya está para rematar nuestro cuarto giro el que sigue si ustedes no hacen esto de empujar no va a quedar firme no va a servir de nada y se va a colgar su arco así es que miren estoy armando y esto va a quedar recto y bien amigos como hemos estado viendo el secreto va a ser en el amarre en la forma de cómo vamos a ir presionando nuestros globos nuestros cuartetos para que se vaya sosteniendo vean ustedes en el momento que yo suelto nuestra guirnalda no se cae verdad bueno no se cae por el mismo refuerzo que tiene así es que hay que aprovechar este esta esta presión que le estamos ofreciendo al globo para que en el momento que necesitemos hacer nuestro arco sin arco oigan lo bien arco sin arco esto nos va a ayudar así es que vamos a seguir y bien amigos ya en esta ocasión casi tenemos nuestra tira de guirnalda ya terminada pero vamos a vestir nuestras bases vamos yo ocupo mucho el papel crepe porque el papel crepe tiene por tiras así es que aquí de aquí podemos sacar dos trozos o dos cortes para vestir nuestras bases y de esta forma vamos a otra vez ensamblar nuestro arco ya cubo como ven ya le quité lo de las puntas el amarre que tenían y ya quedó un poquito curvo obviamente no va a alcanzar verdad a cubrirse todo pero si ustedes lo ponen el sol si lo va a hacer vamos a insertarlo lo que vamos a hacer es abrir el primer cuarteto y vamos a introducir nuestro tubo el que sigue el que sigue bien vamos a meter nuestra mano en medio de los globos tomando el tubo vamos a hacer esto y aquí tenemos nuestro papel cortado y lo fijamos en nuestra base y bueno amigos ya tenemos nuestro arco con nuestras bases caseras así es que si ustedes quieren hacer todo esto lo que es la decoración con globos vean en sus tutoriales estas diversiones de decoración con globos ahora el negro y ahí fallo y ahí fallo repetimos y así nos vamos todo el arco y ahí y ahí y ahí ya solo para terminar agreguenle globos 70 enroscados o largo como quiera denle vista a la y ahí 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 y 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 Estos minutitos quiero aprovechar para decirles de que las personas que estamos fuera de Bolivia no nos olvidamos completamente de nuestro país. Pues resulta que todos los bolivianos nos reunimos en fiestas especiales, como es el caso del 6 de agosto, conmemorando el 188 aniversario de nuestra patria. En esta ocasión es el Centro Cultural Bolivia que estará realizando un acto de conmemoración para realizar un informe acerca de las diversas o diferentes actividades que está realizando esta institución como Centro Cultural. Y yo quiero mostrarles imágenes acerca de esta conmemoración tan importante para nosotros de nuestra comunidad boliviana en el sector de Nueva York triestatal. ...años de vida independiente en nuestro país. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie para entonar el himno nacional. ...de las actividades que tiene el Centro Cultural Bolivia. Muy buenas noches a todos los presentes. Gracias por su presencia a este sencillo homenaje de los 188 años de la independencia de nuestra amada Bolivia. Como boliviano lejos de nuestra tierra añorada, llena de tradiciones, nace en cada uno de nosotros la necesidad de mostrar y dar a conocer la riqueza de nuestro folclore. Es por este motivo en la cual se incorporó en esa reunión la comparsa de los chichis. Pasada esa reunión se quedó en reunirse nuevamente después del carnaval para podernos organizar formalmente. Después de la peregrinación a la Virgen del Chocavón y las fiestas de carnaval, la muestra del dominio de las danzas y la elegancia de los trajes hicieron hacer la idea de un desfile bonito. Eso ha sido todo por hoy amigos. La próxima semana estaremos con más. Esto no acaba aquí, con lo que se llama el producto del globo. Vamos a mostrarles más imágenes de más trabajos para que usted pueda aprender, no solamente para trabajar con eso si es que no le interesa, sino también para adornar algún cumpleaños que usted tenga, algún acontecimiento que usted tenga con amigos o familiares. Yo sé que lo va a aprovechar muy bien. Además, quiero decirles muchas felicidades a todos los bolivianos por un año más de vida que tiene nuestra querida patria. Así que como nosotros recordamos con todo cariño, ustedes también, estoy muy segura de eso. Muchas gracias y será hasta la próxima semana. Permiso.